Y chaval, vamos a ir al día del padre, vamos a darle a mi padre Mi padre está detrás de la puerta Y vamos a darle esta sorpresa No lo voy a decir Te ves algo súper sorpresa, así que vamos a abrirle la puerta Ah, mira, desde nada Yo lo que le hice En el colegio Y vamos a abrirle la puerta ¿Para asustar? Te amaba muy duro Ayuda, hijo ¿Qué bien huele? ¿Cómo es tu regalo? Gracias 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 Nos faltaba para lo que Mira Este es el de mi madre Oralbe Este es el mío Y el de mi padre Y ya tenemos los tres Oralbe Está bonito Ok, vamos a hacerte una entrevista A ver, a ver, a ver, a ver No, pero para allá, mira para allá Me encanta A ver Con todo lo que te ha regalado Te he regalado yo O sea ni nada Bueno, dos cosas Bueno, una entre yo y Y otra En cámara Y en Ya está a posar Quítale el piso ahí Para que la vea pueda Y por adentro la piso Eres el mejor papá del mundo Pero por adentro la piso Y en Saturno Pérate Sí Papá, este es uno de los Regalos del día del padre Espero que lo disfrutes Y que te guste Eres el mejor Del mundo Al igual que mamá Y aquí tenemos Pues La cena Lo vemos por ahí ¿Esto qué es mamá? ¿Esto qué es mamá? Canapé Estos son canapés ¿Y esto? ¿Lo de los boquerones? Sí, también Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué le has echado? Es que vamos a ver La gente Lleva cebolla caramelizada Queso de cabra Y Y luego lleva Pate de salmón ¿Y esto? Y unas anchoitas ¿Esto no son anchoas? Ahí Y ahí que tenemos ¿Esto qué es? Esto son manderillas Una ensalada Y hay más canapés por ahí Y uno Esto Pero te va a ver ¿Qué es que vayas a comprar? Ensalada Ensalada ¿Y esto? Esos son manderillas ¿Y esto? Esos son boquerones vinagre O sal llenas vinagre ¿Y esto? Eso es un canapés también ¿Y esto más canapés? ¿Qué llevan? Pues llevan Palitos de cangrejo y piña Y el otro lleva Queso fresco y membrillo Y esto pico Y la pena que no lo hemos podido encender Pues bueno Ahí está mi padre Ahí encendiendo las velitas Y el tope A ver Esta vez la tope Ahí Ah, el papel Y el zumo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Eso es lo que ha traído mi padre ¿Vas? ¿Hay que poner? ¿Ya vale? Vamos a enfocar un poco ahí No se enfoca Gracias Ahora no Tampoco Pone fragolino ¡Ay, ay! A ver si aquí se ve mejor Fragolino Mira, aquí se ve mejor Este que es fragolino Es de fresa Aquí tenemos las copas La otra copa Y el vaso para mí Porque a mí me gusta más Porque a mí me gustan más Los vasos Pues ya Cheval, vamos a empezar ya a comer A comer comidita Oye, papá La delicia del padre, tío A ver, enseñáis tu musculito Es que no se ve Ahí El posto no lo he enseñado ¿Eh? El posto Acabo Acabo de descubrir Que el mechero tiene agua Por adentro No Es que la acabo de descubrir Pues nada Pues mi padre abrió el fragolino Espérate, espérate Ahí vemos Con la fuerza Este musculito A ver, no A ver Está pegando la ley A ver, no A ver 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 Al cecho Te voy Te voy Te voy Te voy a colar el fragolino Esto es como la sangre de Cristo Igual A ver A ver Papá Y bueno Aquí tenemos Lo que voy a comer yo De esto Una ensaladita No vean los niños No vean los niños Y hubo Comer Ensalada Bueno pues Este es el postre Una tartita De ¿Qué? De De piña De piña De fruta Y de limón Con galletas Decir que esta receta es de una prima mía De ver María José Fue la primera que inventó esta Que descubrí la primera vez que la probé Me encantó Desde entonces la llevamos Siempre de vez en cuando haciéndola A todo el mundo me encanta Tanto para postre Como para merienda Para desayuno Y cena Le pega todo Si queréis receta Comentad el vídeo Y pondremos la receta Chavales A mi me están muriendo el primero Porque van a tener una fatiga Cuando tengo el aguacate Y ahí se me va ya el sábado aguacate Porque vamos Es asqueroso Joder Está todo blandito Tío Y todo raro Tío Ahí hemos sacado dos partes De la parte de abajo Es parece Es una galleta Es que parece La papa quizá Tío Pues eso lo parece Qué asco Tío Eso está bueno Eso está bueno Eso que está bien Está bueno Aguárate No Probando esa Delicia Ya le parece Usted Esa tarta Está buenísima Mi estómago Pedía esto De aguacate No le ha gustado La textura Que trae el aguacate Pero sí que le gusta La textura Que trae la piña La textura La dura ¿Esto qué es mamá? Fruta Fruta Sí Pero es como una macedonia Trae guinda Piña Merogotón Pera Eso es capaz De ser tan agar Colón Anarancado A ver Y esto es una guinda No le he visto el sabor Lo rojo Es una guinda No le he visto el sabor Todavía Vea Cómo está la piña De dura Pues bueno Ya estamos acabando Aquí de comer Ya Como veis Ya hemos comido Un buen trozo De trarta Pero vemos Las velitas Ya apagó A mi madre Y bueno Mira donde acabó El tapón Del Del fragolino Acabó aquí A ver Bueno como veis Yo estaba viendo ahí Estratos antes Estratos mixer Estaba viendo antes Y bueno Recordáis esto Y esto Ahora os voy a enseñar Una cosa Bueno chavales Aquí os enseño Lo que nos enseñaron En la educación vial Que nos vino Una charla La policía Como veis Por aquí No lo vi A leer entero Pero Os lo vi a leer un poco Hoy Hoy ha venido La policía local De mi ciudad Al colegio Vale más o menos Esto es la redacción Ahí lo vemos A ver si se enfoca Bueno chavales Está en mi letra Sé que es muy mala Y bueno Este es un diálogo Que he hecho con mi amigo Que es del habla de Cádiz A ver si se enfoca A ver si se enfoca Es habla de Cádiz Y como veis Lo hice ahí con mi amigo Así que ya chicos Espero que os haya gustado El día del padre Espero que os haya gustado El día del padre Está en mi letra de Cádiz 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 Espero que os haya gustado este vídeo Porque el año que viene Lo repetiremos Pero espero que este vídeo Por lo menos lo apoyéis ¿Vale chicos? Si lo apoyáis Pues Gracias Gracias Yo le apoyéis Gracias Así que Chicos Feliz Dio del padre A todos los padres De toda España Entera De todo el mundo De todos los mares Y de todo Saturno Así que Adiós Así que Adiós